Vamos a bailar señores, un tema nuevecito, un tema nuevecito, re bien salido del comal por parte de mi chamaca La Chapis, este tema ustedes ya lo conocen, ahora con otro grupo este tema que se llama, se titula más o menos así, escúchala, se llama Vámonos a bailar señores, este tema es sabroso, ya lo escuchaste, este tema se llama El final, pero el final de nuestra historia, bailamos, sabroso Este tema se llama El final de nuestra historia Venga, 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 venga el sabor Llegamos con todo el poder de la cumbia Mientras tenemos cinco pueblas El sentimiento y el sabor Hoy no más para que vean Así se llama el tema Oye, qué sabor Venga Hoy no nos perdieron la TV No hay nada Oye, qué sabor Así se llama el tema Hoy no me gusta La chapis Publicidad de la chapis Publicidad de la chapis Y hay esa para mi chamaca La chapis Publicidad de la chapis Toda la gente manita de las regas nevadas La ciudad del pecado ¡Adiós! 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 ¡Amén! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Venga con sabor! ¡Abroso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!